Siempre que yo juego a la pelota Se me cae a la casa de mi vecina Cuando trato de que me la devuelva Me cierra la puerta y ni siquiera me mira Este cabro es porquería maldadoso Me tiene el patio lleno de pelotas Tiene a Sergio completamente nervioso De un pelotazo casi me lo bota Por favor Por favor Devuélvame El balón Vecina Solo un niño soy Mira niño ya me has hecho Mucho daño Me rompiste las ventanas Y un florero Yo no puedo soportar Eso a mis años El pobre Sergio ya parece un arquero Agradezca que entretengo a su marido Lo despierto cada vez que está dormido ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones Por favor Por favor Por favor Por favor Devuélvame El balón Vecina Solo un niño soy ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? No puedo ir ¿Quién me acompaña? No tengo hermanos Y mi madre Trabaja